¿Queréis que vais? No os preocupéis. Esto está a punto de terminar. Yo os necesito para que lo veáis. John, sal de ahí. Basta de chorradas. Tengo a Álvaro. Y lo que le pase a él a partir de ahora va a ser culpa tuya. Aunque pensándolo bien ya lo es. ¡Mierda! 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 Tranquilo, 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 David, David, voy a dar cuenta del tiempo que perdí, discutiendo contigo en vez de decirte todo el rato que te quiero, David, te quiero, te quiero. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánto tiempo perdido? Arturo, Arturo, por favor. ¡No!